A... chicas No, no, estas chicas Voy a hacer este que está resuelto, ¿vale? Que parece más fácil Cuando digo chicas Me refiero a... Bueno Este es mucho más fácil Que el que hemos hecho Calcula la entalpia de la reacción Entonces yo miro Y vamos a ver El F2 tengo el doble aquí Como necesito 2F2 Esta la voy a multiplicar por 2 Y luego como tengo 2H2O aquí Y O2 aquí A esta le tengo que dar la vuelta Y eso es multiplicarla por menos 1 Multiplicarla por menos 1 Y me quedaría Esta le da la vuelta Por menos 1 Pero darle la vuelta es esto ¿Vale? Y si la sumo Me queda 2H2 Más 2F2 Más 2H2O Da 4HF Más 2H2 Más O2 ¿Vale? 2H2 Fuera Y me queda la de arriba Entonces La entalpia de esta reacción es 2 veces esta Menos una vez esta Lo que dé Depende de lo que te ha indicado Por más Toma Está bien Está bien ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?